La voy saludando, mi compañero de todos los partidos, de todas las jornadas, el señor Andrés Leonardo Zucal Marino. ¡Buen movimiento por parte del San Juan Rugby! Avanzando con el pollo Agustín Sturman, la pelota se le iba hacia adelante a Juan Pablo Benier, primer escarón del partido, el que corresponde en territorio propio, entre mitad de campo y 10, en favor de la visita, en favor del equipo chacrense, en favor de Banco Mendoza. Andrésito, primer movimiento, tener que decir que se ha movido rápido en estos 50 segundos de juego el equipo del San Juan Rugby. Muy bien, ahí la posibilidad para el reingreso del balón en el juego. Desde el scrown, no hubo diferencias en este scrown. Lárga la patada. Por parte de Toma Fresca. Y el line-out que va a ser desde la misma posición. Listo. Sobre casi 10 metros de territorio chacrense, en favor del San Juan Rugby, la reposición del balón será a manos de... ...el jugador Agustín Sturman, el pollo Sturman. Abrazo gigante a todos los que sigan... ...misión de recuperación a manos de Santiago Vidal, el capitán de Chacras. Beniamino Mauriciano, que se le ofrece inmediatamente la apertura a Santiago Luque. Abrazo gigante a todos los que sigan... ...la pelota que se le ofrece inmediatamente la apertura a Santiago Vidal... ...sale la pelota, toca la línea... ...y por eso mismo el line-out... ...que va a ser potestad... ...sí... ...como necesitamos acomodarlo con su cal... ...perdón por la distrumpida... ...el juego que ahora está a manos de él... ...delico Chacrense... ...la mueve con los backs... ...ahí jugándola... ...junto a la Gustaro Fonse... ...la pelota que ha quedado estatizada entre 10 y 22 metros... ...estamos en 3 minutos de este primer tiempo... ...lo vivimos a través de balado en la voz del rugby... ...Busque una vez más... ...lo doblando con... ...el juego abierto... ...el juego abierto... ...Busque Gutiérrez... ...Busque Gutiérrez... ...que intenta... ...pero se encuentra con la mudalla... ...queriendo atravesar los 22 metros de este reno ajeno... ...el juego abierto... ...una vez más es Luque... ...Luque que le juega... ...para un primeros... ...el primeros que la mueve... ...ahora sí... ...Santiago Vidal... ...no puede... ...se había habido... ...una... ...un upside... ...por eso mismo... ...la colegiada Zavala... ...que en proximidad de 22 metros... Un final al equipo visitante, ya te han podido chocar bien Andrés, perfecto, ahí te estamos escuchando todos, y ahora sí, Andrésito, primero cuatro minutos de juego, partido movido y ya se va recuperando algunas pelotas y posicionándose en el campo del Puyken, te diría algo parecido a lo que pasó el sábado pasado contra Baco, pero creo que este FBM tiene algunas otras virtudes la recuperación del Pollo Sterman, saliendo de 22 metros con el Ema Reynoso, Francis Perello que sortea uno, sortea otro, quiere seguir eludiendo, si puede, al tercero y al cuarto lo va a hacer el quinto lo detiene, me refiero a Poblete, sigue el Francis Perello, ahí en el redoble el que estaba haciendo lo propio era el Ema Reynoso, jugándola con el partido de Gastón López, el RAC que se formó, habiendo transpuesto la línea de 10, el recién licenciado de la administración de la empresa, estoy hablando de Luis Bendizábal, ahora es, Ricardo Díaz ha transpuesto la línea de 22, tractoreando, haciendo lo suyo, Frankito Uñates, en el redoble de esta historia, una puntada más Martín Volado, a ver si se anima, a ver si se anima el gordo, si saca gente de encima empieza a tractorear Volado, Volado que quiere volar, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ray de Martín, Ray de Martín, Ray de Martín, Ray de Martín, Martín Volado, el fiujén que vuela desde el PROP, 22 metros ajenos, hasta en gol ajeno, con oposición, y en el 2, sus ancas, Martín Volado, anotándose en 5 minutos de juego para decir, se encuentra aquí 5, Banco de Mendoza 0. Andresito, qué jugada para Martín Volado, el PIB de la 2001, 20 añitos para ti. Es decir, Pablo, que lo veníamos viendo a los dos partidos anteriores que han tenido la posibilidad de jugar, sobre todo los jóvenes jugadores que han formado, han pasado a formar parte del plantel superior del San Juan Rugby, y me parece que Volado, todo lo que venía demostrando, tanto las formaciones fijas, y ya un poco había desplegado con Banco en cuanto al abierto, y ahora, un jugador con un físico, un físico imponente, y que encima, en movimiento, logre que trae excelente factura, y también para destacar lo de Fran Perelló, ¿eh? Sí, que acaba de convertir, no digan 5, digan 7, ¿eh? Y además de la jugada previa de Fran Perelló, ¿eh? Sí, señor. Y Javi Viernes, que le empieza, realmente de una manera, 7 a 0, Juskal, en 7 minutos. ¿Qué me cuenta? Abrazo gigante para el Vesubo, el profesor Alberto Mugno, feliz día por ayer, querido. ¡Bien! 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 El profesor Alberto Mugno y Juan Pablo Benier, bien custodiado por Almona Díaz y Martí Volado, se anima a jugar Fran Perelló, encuentra la buralla vestida de verde, a ver qué hace de Francis, que no se se soñaste, ahí jugándola con el pie, tripeando con su pie, que estaba primero Reynoso, Asedio, ahí fue el amigo, tiene problemas, voló para arriba, 22 metros, saca la pelota, y va a haber un line out entre 22 y 10, en favor del San Juan Reynoso, que está aprovechando la ocasión, su cal. Efectivamente, Pablo, una vez que empieza a poner el movimiento a través de los picks de Francisco Perello, y a través de los backs, que presionando al rival, ha ido tomando posiciones en el campo del CPN, vamos a ver qué deviene de este line, ¿eh? El rack que se formó el mono Díaz, que la abre para Juan Pablo Villar, su capitán, la pelota bien servida, el que la abre es Franco Puñates, para Francis Perello, el que se anima es su hermano, Rodrigo Perello, la abre de nuevo, lateralizando el juego, y ahora con un kick profundo, vamos a ver qué realiza, se está defendiendo en propio terreno de 22, el equipo chacrense ha consolidado bien la formación del rack, vamos a ver qué es lo que decide en este preciso instante, viene amigo Marvisiano, decide la pelota para Luque, no quiere tener un problema en el terreno propio, y de 22 metros, un nuevo line-out, fíjate que no solamente lateraliza el San Juan Franklin, sino que transporta la pelota ganando metros, metros confiables para llegar a Incolasqueno, Zucal. Sí Pablo, y afianzando un poco lo que terminó jugando el año pasado, que nos catapultó a tener un resultado apuntado ante la visita, y también me parece que mientras más rápido el San Juan, mayores posibilidades tiene de ir marcando el nivel contrario. Otra recuperación en la segunda, en el line-out para el equipo chacrense, estuvo muy hábil, ahí, nos atrapanemos, 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 y una vez más, sacando la sede de la terreno propia, el line-out que va a ser nuevamente del San Juan Rugby, pero entre 22 y 10 metros más próximo a los 10 metros de terreno ajeno. Y agradecemos a todos los que se van sumando a esta transmisión, gracias por formar parte de este historio de volados, a través de Facebook. Pablo, y palpitando lo que va a ser el Nave 51, 19 al 21 de noviembre, en este club, organizado por vinos, y sabés que va a haber transmisión en vivo de todo el evento, y streaming para las finales, Copa Bronze, Copa Plata y Copa Oro. A los amigos de Salta y de Tucumán, les pido, por favor, al Feñiquez. ¿Sabés cuántos jugadores? Mirá, ahí lo tenés, Javier Viernes, arremetiendo con absoluta límite. Trae del profesor de Educación Física, feliz día, profe, trae de Javi Viernes, para la alegría, del negro, para la alegría, Piuquén. Se zambulle en gol ajeno, Javier Viernes. Qué corrida desde 10 metros de terreno ajeno, a Tengol, sorteando chacrenses de un lado y del otro, sin oposición, y abajo de los postes, Ucali. En 10 minutos de juego, tenemos que decir, San Juan Rugby, 12, 0, CBN. Realmente hay un entendimiento entre la pareja del medio, que le hace lanzar, yo diría que raudamente a los tres cuartos, y en este caso aprovechar las condiciones individuales, Javier Viernes, para definir lo que fue una muy buena maniobra por parte de Uñates y de Perelló, de San Perelló. Saludos para el Kitty, que lo está viendo desde el sitio, un saludo a Antonio Rojas también para vos, el Kitty Martín. Hola viejo querido, abrazos para vos y para Mac. Mbappe dijo que se iba a levantar temprano para ver a los Pumas, yo no sé si se habrá levantado a las 3 de la mañana, pero es muy probable que Kitty lo haya hecho. Señores, señores, no digan 5, digan 7. El Francis Perelló amplía distancia, 14, San Juan Rugby, 0. A ver, Luciano, trae que va. De Banco Mendoza. Y un detalle que a esta altura del partido, en 11 minutos de juego, salvo estas arremetidas, ha tenido pocas posibilidades el equipo chacrense de llegar al territorio ajeno, Andrés. Sí, me parece que tuvo un comienzo con... Mirá ahí como están arremetiendo, me parece que... Un comienzo con, perdón. Un comienzo con recuperación de varias pelotas, quizás con... Un equipo más sólido que tiene el banco. Un equipo más sólido que tiene el banco. Y estoy hablando puntualmente, de que Lautaro Ponce hubiese ocasión de poder llegar con la gente. El día 26, Pablo, van a estar jugando en cálida de la México. Y el fin de la gente, el fin de la gente, el fin de la gente, el fin de la gente. Mirá vos. Y el exilín de... Son las finales del torneo de este lado. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Déjame decir, Pablo, por esta vía y como nos está viendo y escuchando mucha gente, al que haya encontrado o vea una salchicha que hoy en el mono día se le ha extrañado a la zona de la estación de servicio YPF que está en la ruta 40 y casi 5 en el día La semana pasada es que el que va a haber ganado una competencia fue muy importante Es más, entiendo que la recuperación de pelota, Francis Perello o Frank Cuñate 14 minutos de juego, así que ganando Vamos a ver cómo viene la evolución Juan Pablo Venier, va la cola Está bajando bien este momento Fíjate, ahí no es propio Lo recupera el equipo chacrense Sí Andrés, perdón Recordá que no viene la cola, es castigable, el mismo en la piscina A la gente que le cortó el correcido Es un cruzón, la impropia ¡Ay, no te quito! ¡Ay, no te quito! ¡Ay, no te quito! ¡Bien, Diego! Mira a los Mendizábal, mira a los Mendizábal deteniendo el juego Saludales 33, bien por este gala, el recién recibido ¡Bien! 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 Sí, y es más, también para otros Joaquín y estoy hablando de Joaquín Farré, de Pancho Farré y de Agustín Sánchez Agustín Sánchez Justo Acá está Bruno Puey que ingresó el fin de semana pasado por la lesión de Farré y a los nueve minutos también tuvo una lesión en la rodilla ahí va a tener que ver si lo pigue entonces a Agustín Sánchez le mandamos un gran abrazo a él al grillo y a toda la familia también pronta recuperación lo queremos pronto en la cancha a él en 16 minutos 30 campeón gente que sale, gente que ingresa ¡Campesinos! ¡Vamos, eh! ¡Dale, gordo! jugadores que del último partido son presencia aquí en el equipo Chacrense, Andrés yo lo sé Pablo Montguero tiene absolutamente nada yo la misma va buscando los marquines del resto del partido para que tenga continuidad en este torneo la recuperación ahí en lo alto de Franco Yuba la reposición era del Pollo Sterman ya hay ventaja para el San Juan Rugby el Gordo López que quiere encontrar el hueco y no puede, se encuentra con la muralla vestida Everde, Franco Iñate que le abre para el Francis Perello Pó, para arriba no hay ventaja señores y señores aparte de haber habido offside y tiene que haber espionado que favorece al San Juan Rugby que dice Melia Zavala en el penal antes había habido otro offside, ah no mató el juego y por eso mismo el penal en casi 18 minutos Andrés sigue favoreciendo al San Juan Rugby que sale ahora de terreno propio bonificio del Francis Perello ha tardado 15 minutos en el elenco chacrense en poder trabajar hacer su juego en terreno ajeno Andrés bueno Pablo mañana vamos a estar también con la transmisión en vivo desde la cancha de Guasiú con el regional de rugby femenino con la participación de yo que tuvo en el que es para el superior y de Guasiú en la división cualita la recuperación por parte de Manuel Ricardo Díaz y lo quiere la captura por parte del equipo chacrense ahí está el Gordo López que viene a Tractorial y no lo dejan bien detenido la recuperación por parte de Manuel empieza a correr y cuando empilla un cuadrillo sí señor dos cuadros de costi empieza a abrir el juego el equipo chacrense empieza a realizar su juego dejando la pelota bien servida y la franco con sorte ahí no hay más ampliando las posibilidades de juego no la finaliza quiere jugar por punto por eso mismo el penal que va a favorecer el equipo de Chacras de Coria de la provincia de Mendoza por supuesto casi 20 minutos de juego 19, 20 minutos sin fracción lo que tenemos en este San Juan Ráigli 14-0 Club Banco Mendoza y sí va a frente a va a frente Vospes a quien le agradecemos infinitamente por el trabajo de preproducción que hemos tenido hemos estado dando detalles que no son menores la edad media de este equipo Andrés cuenta con históricos nada más que muy poquitos 6-7 y es de 22 años fíjate fíjate los detalles y muchas deserciones y no hay mucha creencia Mauriciano que se prepara para patear y no no, no, no por un costado y entre vos fíjate López Díaz Moreno Díaz yo creo que se sube un poco la escala tiene que ser entre los 25-27 aproximadamente fíjate 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 una vez más Luque míralo a Luque jugando repartido una vez más con Binemino y el anón es Mauriciano a ver cómo resuelve detenido por parte de Follos Termas bueno, sí Diego Vidal aquí que le gustan de Cochacrincia que ahí está jugando no puede terminar de dejar la pelota ya hay ventaja para el equipo de Chacras 21 minutos de juego se le va la pelota para adelante si Amelia Zavala que va a correr el penal no le permiten a Santiago Vidal a dejar la pelota en el segundo movimiento por eso mismo el penal no le permiten tanto de no le permiten avanzar que te dio el vez no se salió lo que significa este avance que dice que va a ser lo más profundo permanencia en terreno activo por parte de la visita pero hoy no había sido más repartido se ha ido equilibrando el juego perdón perdón pero otra vez el servicio de Cochacrincia y el sexo de uno ha posicionado en el campo del juego el equipo dentro del nuevo en el campo dentro del área que la recuperación en el aire por parte de Chacras de Coria ahí parece ser ay mira el Franco como la robó empieza a ponderla a ver que hace Francisco 22 minutos de juego se la lleva gambeteando maradoneando la salvada de Fonse salvadora su arresto en el sur iba a tener la pelota todo el tiempo posible sin compañía iba a ser totalmente imposible mantener esa pelota en favor del equipo de Chacras y el penal que en 5 metros va a jugar Franco Iñate directamente para el mono Ricardo Díaz quiere consolidar el tren que no pudo ser 14 estamos en 22 minutos de juego la abre nuevamente Franco para el pegue volado volado que quiere volar no lo dejan una vez más el mono Díaz en una puntadita pegada a la formación la va a sacar Franco la va a sacar o la pelota está trabada el rack que todavía patria potestad del San Juan rugby a centímetros nomás ya hay ventaja para el San Juan rugby y nuevamente penal gente que ingresa por el lugar indebido que buena corrida por parte del Francis gambeteando fulveando la pelota maradoneando como Carlitos en España ¿no? hola querido Juan Pablo Ocampo gracias por el drop que le inventó usted al rugby mundial ¿eh? que hubiese sido si a usted no se le hubiese ocurrido desde Boedo desde esa patria que lo vio nacer para todo el mundo gracias por el aporte a Tony Rojas la pelota que ingresa el crowd un primer el crowd bien dominado por parte de San Juan rugby lo que hace Franco Iñate la va a abrir Franco se quiere lanzar Franco y va a abertar la sacó de los pies del mono Díaz el mono que quería hacer su try lo termina haciendo Franco Iñate se lo dedico al pocho dijo 24 minutos nos quedan pida distancia y al Cossi también Zucal un avance profundo por parte de San Juan rugby en una remetida casi paradójica porque estaba en plena defensa además Iñate le da la posibilidad al San Juan rugby de tener mayor mayor frente de ataque creo que esa es la gran virtud que tiene Franco y lo demostró ahora llegando a ver pero es muy rápido para pensar en la base de las formaciones y así como tu recién te decía que había maniobrado rápidamente junto a Franco pero yo en el tradiviernes ahora lo hace él porque era la oportunidad que había creo que maneja muy bien Franci 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 sigan diciendo 5 19 lo marcó adentro levantó la bandera levantó la bandera me está confirmando es más confirmando eso puede decir que confirme el que ha visto que ha visto la metió bueno vamos a confirmar ese detalle para mí no entró 25 minutos casi 26 de juego estoy poniendo 19 a 0 vamos a confirmar ese detalle lo que pasa es que hay que recordar que los linemen se paran abajo de los palos y puede ser que uno vea que ingresa y el otro que no entonces ese es esa es la marca de uno cuando era arriba el que cree que ingresa y el que no eso es el reglamento de rugby Pablito para que usted lo conozca claro Beniamino Mauriciano en 26 minutos de juego que va a predisponer él y la pelota con una posición franca para poder pelotar y quebrar el 0 27 minutos del juego lo que observa analiza Juga empieza su carrera patea y y y no que más extrañando a Pettenari el equipo del Chacras ¿no? y esa efectividad gran jugador gran jugador gran medio gran medio también más gran jugador de la selección de Mendoza el juvenil es el superior y que ahora tengo entendido que está llevando su juego en Europa una vez más es una notilla una notilla que se la cede a Beniamino Mauriciano ahí haciendo lo propio ese cote de que se llama Santiago sigue la vuelta para que se ha regresado con Martín de los puntos que queda en la última historia en la vida de la chacha contemporánea último galón se ha llevado a tres puestos ha ingresado dentro del territorio próximo a los 22 metros dejando la pelota bien salida Luque Gotelli 15 a los 22 metros del terreno Piquen los chaquinses dominando el balón finalizando la pelota una vez ahora una vez más de Franco Martí una vez más Beniamino la recuperación por parte de Franco que empieza a romper Juan Ignacio Buike estuvo más que atento para la recuperación del balón y zambullirse desde mitad de campo hacen gol ajeno cuarto trae de San Juan Radio y Juan Ignacio Buike en 29 minutos insolentes parte 2 Pablo se van incorporando a los viejos insolentes los nuevos insolentes el caso de Franco ya lo había hecho el año pasado Franco y bueno Buike es un caso serio que pena que no hay campeonatos argentinos de selecciones yo creo que Buike tiene ese que se yo que tenía Martín Barrena cuando por estas canchas sorteaba su juego de la mano de Batesano están pasando por un muy buen momento estos jóvenes que se han incorporado al pantal superior del San Juan Raggi ahora el Frank que hace patea ahí y adentro es muy fácil bien por Francis no digan si no digan si este 26 San Juan Raggi 0 Banco Mendoza es decir Pablo que primer partido de este cordido regional Cusano en su segunda fecha 11 de la mañana empezó 30 minutos de juego 11 41 minutos en toda la República Argentina somos abogados la voz del rugby a través de Facebook estamos llevando a cabo pero usualmente lo hacemos a través de la radio la ITPM 97.3 megacarts donde el rugby vive ahí lo tenés a Mendizábal llegó Luis que se le ofrece inmediatamente a Francis a Rodrigo Perichó que se encuentra con la muralla el Francis que la patria saca asedio de terreno propio Beniamino que quiere tomar el balón lo hace en segundo instante Gabriel Marianetti una vez más para el partido por parte del Francis que no era Francisco era Mendizábal ahí el Pollo está deteniendo un avance de Rafa Gutiérrez con la muralla de la tribuna de Juan Pablo pero no ante Sobsair en lo que sentencia la colegiada María Zavala en 31 minutos de acuerdo su calma 26 se encuentra en el oficino Club Banco de Lucia hay que ignorar cuál es la cuál es la defensa porque si bien ha tenido a los defensa que no hay un lanzamiento y cediendo la pelota para que la insolencia se haga tercero Luciano Gutiérrez con el balón seguiéndola con el balón con el balón con el balón con los pocos restantes de aquel partido del 2019 ahí está Luque otro de los pocos Javi Viernes que se la cede a Albarracín corre mucho riesgo se pone Pablo sí está está digamos está muy muy esfervesiente con tal de llegar al gol ajeno y de repente cualquier error en cualquier pase lo posiciona el San Juan como las dos alternativas que tuvo tanto en el trai de en el trai de como el trai de Díaz que había salido o como recién lo de Fran Perdió también que casi llega a Nicolajeno agradecidos a todos los que se van llamando a la transmisión de balado es la voz del rugby con nuestras posibilidades humildes por ciertas y ha sido dominante no solamente el pack de forward en esta situación de crown sino también en el line out Andrés sí te repito son dos situaciones informaciones fijas muy bien regresivas en defensa tiene que ver el juego abierto por parte de la tercera línea que es indudablemente el resultado es abultado para los parámetros y para este momento 33 minutos de juego del primer tiempo 26-0 en favor del local nosotros estamos les recuerdo en el parque de Patricio desde la mismísica y mítica Guigui Federico en el San Juan Rugby en la esquina del rugby como le gusta decir al querido Kitty Martín Carlos Peregrini 12 de octubre en el departamento Santa Lucía lindo Santa Lucía ahí la pelota que empieza a ser patria potestada de CPV pero la recupera de buena forma el San Juan Rugby por arriba Javi Viernes no duda desde Provingol y termina de consolidar ese último pase del club Banco Mendoza por eso mismo la recuperación de Javi Viernes mortuista en todo lo que significa la palabra para que ahora no haya punto por parte del equipo de Chacras que se venía con absolutamente todo su embalaje casi 35, 34 40 y fracción de este primer tiempo a la familia Luque que tanto nos apoya que tanto nos ayuda a la hora de poder estar en conocimiento de las actividades del club Chacrense realmente muchas pero muchas gracias Gustavo Luque que siempre muy rico asado cada vez que vamos allí a Chacras 35 minutos 40 y fracción un poquito más de 4 minutos que están restando para el final de este partido nosotros con un cronómetro borrido probablemente haya uno que otro minutito más Santiago Videla quien desde lo alto recupera la pelota ahí está Luque Luque Santiago el equipo de Gustavo dejando la pelota su capitán Videla ha dejado la pelota bien salida a distancia de 10 metros de incolajeno sigue ocupando el ancho de la cancha el equipo de Chacras es bien detenido por parte de la defensa del San Juan Rugby que no es así el San Juan Rugby tenemos que decir que ha tenido una férrea defensa en los últimos 10 metros de su propio territorio hombre caído hombre en el sueño que ha quedado en el suelo ese resto defendiendo mirá ya está como que llegue así y decimos Pablo que estas eran las situaciones en las que iban a agradecer los jugadores de Draghi y Santari la diferencia de competencia que tiene el señor y si y la tribuna José Moreno Juan Manuel Ruiz Agustín Correa Santiago Olguín Pedro de la Puente Felipe González Benjamín Olivera y Santiago González Oguien y Santiago González mirá si ya se está moviendo el Santiago Olguín ahí lo vemos al capitán de la selección San Juanino de Rugby temporada 2006 y su recordado trae a Córdoba ustedes eran muy chiquitos queridos míos hay recuecados que se está recuperando insisto Santiago que se está moviendo para mí va a seguir jugando Ricardo Díaz va a seguir jugando Santiago se va a tener que estirar un ratito más la tribuna que pide por viejas glorias cuántas pistolas va a ser line-out recordemos para CDM Roba Serendosa Gonzalo Moyano Fernando Maraña Franco Martí que ya está dentro del campo de juego Marco Juan Carlos Guantino Peilone Humare y Pazano los hombres dirigidos técnicamente por el equipo y Sarki Francoñate no tiene problema dentro de su territorio por arriba la pone ahí jugando con sorte retrocede con pelota en mano el elenco de Chacras la defensa del San Juan Rávez ahora le permite al equipo chacrinse salir de su propio terreno Beniamino Mauriciano jugando pelotón pilotón de Beniamino Mauriciano y lo favorece que no sabe tener la de hecho residen perdido varios metros por imprecisión y Ahí está Diego Luis Mendizábal Y eso es Dalón Para el fallo de Agustín Sermán Deja la pelota Bien servido Sermán Pero no, la retene Demasiado tiempo Inmediatamente en el suelo Y el penal que va a favorecer Al club del personal, Banco Mendoza El personal, Banco Mendoza El club Banco Mendoza hoy Tenía mínimo a Uriciano Prueba Francis Perello Y la detiene con la punta del pie Saca asedio del terreno propio Ni un instante Quiere dejar al club Andrés Luzo En este caso La falta del año Y la falta del año Y la falta del año No sé qué pasa, pero en este caso el protocolo no nos olvidamos de protocolos tantos que estuvieron en la pandemia. Hoy el director del partido se llama Carlos Llanes. Es el primer director de partida en la temporada que vemos presente nosotros. En este caso el lejardó a los suplentes, le dijo cuál era la posición que debían tomar cada uno cuando estaban sentados. Estuvo muy bien así para ingresar. Pero que no hay otro auxilio, nos parece que es un rol de competencia y la niña se fue bien. O falta de árbitro, probablemente sea eso. A mí me asombró mucho que no hayan árbitros sanjuaninos ni Copa de Oro, o sea, Copa de Fleta 2. Pero bueno, en fin, es una apreciación personal. 43 minutos. Hay jugadores lesionados, Carlos San Juan. Se corta el juego. Era buen avance por parte del equipo de Chacras. Hay tarjeta amarilla. Se vuelve a cortar el juego. Nosotros llevamos el tiempo corrido, les recordamos. ¿Ese esposo está en el suelo? Bien, Toto, excelente. Bien. Sí, Agustín Sterman. Pero bueno, ya está recuperado. Enhorabuena que así sea. Y Gastón López que va a salir con la tarjeta amarilla. Gracias. Cuando haya necesidad de información fija, ¿sí? El line-out que va a ser ahora Patria Potestad del equipo de Chacras, a próximo de 10 metros de ingol ajeno. Sí, Andrés. Si te fijas, el CPN es más lo que está de tanto rival que lo que está en su propio campo. Sin embargo, las diferencias las ha sacado el San Juan Raki. De contra, sí, sí, sí. Salvo los primeros 20 minutos donde San Juan Raki jugó mucho en territorio ajeno. La diferencia que había marcado a 14 cuando estaban a 14. El que ya se metió en lugar indebido. Ya hay penal que favorece a Chacras, a 5 metros de ingol ajeno. Se corta la jugada, señoras y señores. Nuevo penal. Nuevo penal. Tuvo dos penales factiles. CPN no pudo aprovechar. Y bueno. Ahora va a probar con escraun, Andrés. Fíjate, va a hacer valer su buena performance hasta el momento en el escraun. Y en 45 minutos de este primer tiempo, el repuesto reloj está corriendo. No se ha detenido para nada. Desde minuto cero. Y va a ingresar el señor José Polino Moreno, el último capitán del seleccionado de San Juanino de Rugby. En situación de campeonato argentino, ¿verdad? ¿Sí? Con vigencia del ingeniero José Polino Moreno. ¿De qué va a jugar? ¿Va a jugar de izquierda o de izquierda? No, va a jugar de derecha. Sí, sí. Va a ocupar el lugar de Gastón. No, perdón. Ahí se cambió. Va a estar de izquierdo. Y ha salido por ellos Rodrigo. En este campo que está en el temporal. Claro. Vamos a ver cómo funciona el escraunador en este momento. La diferencia del Polino Moreno. Y la experiencia sirve. La recuperación. El balón es propiedad intelectual del Club Banco Mendoza. De la visita que quiere irse de este primer tiempo al menos con un try. O con punto, ya tenemos. La saca una vez más. Luque con el balón. Quiere encontrar el hueco. La encuentra el hielo. Trae de Santiago. Trae de Santiago. Trae de Santiago. En contra de Cachecón. En contra del cuello. Se montó en 47 minutos. Señoras y señores, anoten Santiago Luque Estaba por sonar la chicharra Papá, te lo dedico, Gustavo Para vos Y para todos Chacras de Coria Santiago Luque Están bulliéndose el índole ajeno Para decir, para contar 26 San Juan Rugby, 5 El equipo de Chacras Y más la conversión No digan 5, digan 7 Y se terminó el juego Este piso en esta segunda etapa Recuerdo el complemento Terminó 26 a 7 Señoras y señores, yo soy parte de este pueblo Y les debo lo que soy Hablo con su mismo verbo Y relato, relato con su misma voz Empezó el segundo tiempo que todos Absolutamente todos Vivirán a través de fanpage De Ovarados La voz del rugby Dale, dale, Toto Dale, Toto Que cede la oportunidad Al jugador Sterman De infracción previa Que sentencia María Amelia Zavala El penal A los 30 segundos de iniciado El partido Le otorga Al equipo chacrense Andrés Una pequeña evaluación Por parte Y sabe Y sabe Y sabe Le ancho que va a ser propiedad El equipo visitante Próximo a los 10 metros De un terreno ajeno Andrés Y decir que el San Juan Tuvo mayor posibilidad de definición De hecho lo marca el tanteador En las oportunidades que tuvo Que, te aclaro No han sido muchas, Pablo Muchos errores en formaciones fijas Tanto en line como en crowd Por ahí algunas posiciones de recuperación Muy bien en el rack Porque esas han sido las formaciones Que ha tenido posibilidad de lanzar Y marcar las diferencias A cada vez sus backs Pero Este CPM Que no logra Iloanar Definición Lo hizo al final del primer tiempo Pero Ha tenido mayor Posición Dentro del campo rival Y vamos a ver Si logra Obtener Mejor resultado En ese terreno Que tiene ganado En el campo De Uke Nuevo penal Que favorece al San Juan La intercepción de pelota No metan la mano En situación Ajena Onside Al estar dentro del juego Por eso mismo Francis Pereyoke Va a alejar De su propio terreno Queda, queda Solo, Franco, solo Va a quedar Sí, señor Un buen ruido Y una más consente Con el delante Tiene defensa No puede seguir avanzando Quiere transformar la mitad de cancha Y no puede Ya para mí Hay una nota De la mitad de cancha Para hacer contra aquí Lo que había salido En offside totalmente Nos aquí Para poder apreciar Y decir lo que decimos Justamente Muy de frente Francoñate Con el balón Una vez más Era consorte Que quiere salir De su propio terreno Centímetros de salida Está El equipo de Chacras Dos minutos Casi tres El penal Ahora sí Por ingresar Por lugar indebido Que favorece Al equipo de Chacras Y la sentencia De la colegiada Amelia Zavala Con su balado La voz del rugby A través de La fanpage Transmitiendo En vivo Y en directo En este día 18 de septiembre 12 horas Con 11 minutos 26 San Juan rugby 7 Club Banco Mendoza Rain out Que va a ser Propiedad intelectual Del equipo Visitante Del equipo verde Con vivos negros Bien por Videla Segurísimo En la primera Posición del salto Acercate Toto Joaquín Peirone Que ha ingresado Y que ahora Contiene bien el balón La sesión Por parte de Montilla Para que haya Una nueva puntada Ahí está Luque Ahí está Luque El autor del try Y conversión Para la visita Una vez más Peirone Jugándola con Luque Bien por la defensa De San Juan rugby Fijate Con el equipo Para el equipo El equipo Deputante Luque con el balón No se le esperaba Reacción inmediata Por parte de la apertura Que no salga Bien Vamos a darle A la posibilidad Al CPBM De entre 5 y 22 metros De un nuevo line out En terreno ajeno Seguir siendo protagonista En estas formaciones Andrés Pablo Y decir que El CPBM Viene de Obtener Un importante Triunfo De 36 a 18 Sobre el Belgrano El Clóset San Rafaelino Sí señor Cinco minutos de juego La primera fecha De lo que ha sido Esta Copa Plata El San Juan Como decimos 46 a 0 Uno cuenta Del Banco Mendocino Que hoy va a estar Recibiendo Al Cacique A partir de las 16 horas Al Cacique De Rivadavia Algo así En San Juan Radic Ahí está Juan Pablo Venier En la recuperación De pelota Después del line out Con para arriba Es el Francis Perello Quien propone Otra nueva Arremetida Por parte Del jugador Lautaro Como dice Gotenrique La dejaba Bien custodiada Para que ahora Si Luque Pueda abrir Una pelota La pelota Que se le va De la mano Ahí Estaba Justamente Era de Barracín Era recuperado La pelota Se iba solito Se le va La pelota De la mano Se cobra La primera infracción Y en mitad De campo Exacto Habrá Un nuevo line out Este que va A favorecer Al San Juan Sal el pollo Sal el pollo Molino Molino Puede ser que Ha entrado Se le ha quedado Y el pastor López Recuperado No 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 Arriba Santi Dale Agustín Correa Ya te digo Quien ingresó Por el pollo Frank Coñaste con la pelota Escraón Formación Que no le ha sido Muy favorable Al local Hoy Pablo No No Tanto Escraón Como Cainado Lo veríamos Apreciendo Juan Manuel Rico La 17 En la espalda Es el que ingresó Por Agustín El pollo Este Jugador Que tuvo Muy buen Matipía Me gustó La propuesta De un Seguí 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 Pero lo hablamos En la semana Si bien es una Primera línea Con Down Forward Con muy buena Posición Para el juego Abierto Están dando Algunas Ventajas En el Scrum Pablo Ahí estaba Diego Luis Mendizaba Ahí Seguí 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 Apreciendo Haciendo Retroceré Estaba El equipo De Chacas De Coria Al San Buen Repi Es que el Entorno Bueno Los Posteros Altas Gurú Eh Pum Para arriba ¡Arriba! 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 Patricio Manuel Reynoso El hijo del dueño del parque Medea Zavala Que se le dio Y penal Que favorece El San Juan Rugby Martín Bazán Ha ingresado En las últimas filas De El elenco Chacrinzi El que está ingresando Ahora sí Definitivamente Es Joaquín Feironi Cambio 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 Estamos viendo El equipo De Chacras Que les repito Hasta el momento En casi 9 minutos 8 minutos 50 fracción Sigue viendo vencedor Al equipo De dueño de casa Aquí en Santa Lucía Departamento de la provincia De San Juan de la frontera San Juan Rugby Club Por 26 a 7 El lindo pleito Va a ser también El que por Copa de Oro Obtenten Tordos Y Universitario San Juanino ¿No Andrés? Seguro Pablo Creo que Como veníamos diciendo Para el top 8 Universitario de San Juan Es el Representativo San Juanino Que Quizás Lo ha perjudicado La falta La distinta competencia Con el club de Mendozino Porque lo ha alejado Al menos En los resultados En los partidos amistosos Que ha tenido con Marista Y el fin de semana pasada En la primera fecha Con Marista Exactamente Vamos a ver Vamos a ver como se desarrolla Estatado de Montorros Que es el campeón Del torneo 19 No, no Es el segundo torneo Provincial Que tuvo Mendoza El primero fue Liceo Y es el subcampeón Del regional 2019 Y que viene también De perder En su clásico Antenicio ¿No? Sí 38 34 Yo creería Que en el último minuto Perdido El panjaro Mendozino En cruzado No hay concentración Dale No hay concentración Dale No hay concentración Otro partido Recién Va a ser Que los bancarios Mendozinos Tengan frente A El casita En el segundo Así es Como yo Que estuve Visitando A la Universidad De Mendozino Club Club De los Amigos Gabriel Un tradicional Clásico Mendozino En donde No se No se No se No se En ese coloso Que tantas veces Nos va a ser Excelente Luciano Excelente Luzo Recién la confirmación De En la chota y llovera Que nos va a dedicar En algún momento Alguna cancioncita Dentro de su Departorio Folclórico Y que bueno Obviamente Va a ser Va a tirar De las galas Para un momento Interesante De cultura Para los Ovalados Que así lo presenten Apertura por parte De El equipo De Chacras Ahí la tiene Luque Luque cediéndola Abriéndola Inmediatamente Para que Sea Armando Poblete Quien Proponga Juego Lateraliza El equipo Chacrense Lateraliza El de verde Bien por parte De la defensa Del San Juan En rugby Mérito a la defensa Sí 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 Creo que Lo ha complicado Si el premio En San Juan Eduardo Danna Está saliendo Buen partido Por parte Del muy joven Eduardo Danna Está teniendo mucho trabajo En el crown Pero que En las formaciones móviles Ha trabajado mucho Por la recuperación Y ha sido artífice De varios momentos Interesantes Dentro de este club El que ingresa Es el Juan Marruiz Sigue recuperando Propias y ajenas El equipo De Chacras Arriba 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 La mete a él Vamos para arriba Saca cedio De terreno propio El clima ruminoso A ver cómo resuelve Dos finales En el juego La recuperación Que sigue siendo Por parte De la noche Y dice Luis Solito Muy solo No retiene Seguro Y qué va a nacer No ha sido otra Nada Que decir Para Santiago Luque Que Protegiendo el balón Hizo una de más Y obviamente Le cobraron Penal Penal Que va a favorecer Al San Juan Rugby En Poco más de 12 minutos Y Francis Perecho Que va A acercar Y se va a aproximar Con su equipo Ya dentro De los 22 metros Con un nuevo line out Que va a favorecer Para el que viene Santa Lucía Te repito Casi 14 minutos 26 San Juan Raqui No se ha abierto El marcador En este segundo tiempo No 7 Club Anto Mendoza Muy sólido El 7 de la noche Para ver Creo que De la verdad Se va a lanzar La extensión Y San Juan Se va a hacer Luque que saca El balón De Propingol Desde Propingol Perdón Y el line out En proximidad De 22 metros Será una vez más Para el San Juan Rugby Club Ahora sí 14 minutos 10 y fracción Gracias a todos Los que se van sumando A la transmisión De balados A través de la fanpage A través de Facebook A todos y cada uno Muchas pero muchas gracias Ah ya Mirá Una de las primeras pelotas Digo Luis Mendizábal En lo alto Recuperando el balón Desde el line out El kick A ver Javi Viernes Que hace Es Ya debería dar ventaja Para el equipo de Chacras Lo cantaban desde afuera Lo vimos Desde la cabina De transmisión El Tomito Martínez Busque con la pelota Se corta la jugada Y la tapa De los postes ¿Sabes a quién le tenés que mandar saludos? A un ex entrenador De ambas escuadras A ver si te das cuenta Recién Ah Gabriel Recién lo estuvimos saludando en vivo y en directo Él en Chile Nosotros aquí En el parque de Patricio Gaby Un abrazo gigante Para vos y familia Esperemos que estés más que bien Un gusto Enorme Haberlo Visto Visto En una comunicación Reciente Francis Que mira Observa Analiza Juzga Tiene el viento a favor Se prepara Corre Patea Ahí Adentro 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 Ampliando distancia Se está poniendo, se encuentra el 29, 7 Club Banco Mendoza en 16 minutos de juego. Te diría, Pablo, que indudablemente esta falta de posibilidad de obtener pelotas se ve favorecido por el grande desempeño de Fran Cuñates y de Fran Perriol al momento de llegar a los palos. Yo tengo uno que hasta el momento viene siendo protagonista del partido. Aclaro que ha sabido resolver con y sin pelota. Mirá, ahí lo tenés a Juan Cruz. Llúa queriendo tractorear, también uno de gran participación en el famoso juego sucio de recuperación de pelotas. Hola, mirá quién aparece, Guillermo Quevedo. Hola, profe, feliz día por ayer. Ahí está Gotelli queriendo salir de todo el terreno. Era el Ema Reynoso que no lo detenía. Con Búbica apoyándolo a Juan Cruz. El pibio al Barracín, sigue a Gotelli. Juan Carlos Gutiérrez queriendo tractorear, queriendo dejar su propio interrino de tres. Juan Guardo sigue jugando. Martín Brasán. Antes había habido infracción. En 17 minutos, 40 infracción. Hay un nuevo penalti. Favorece al equipo Chacres. El equipo. Juan con Mendoza. Parece que vamos a tener que decirle, Tony, a la dirigencia del club que nos vaya haciendo una cabina cerrada. ¿Le parece a usted? Con vidrio. Los medios tienen los ingresos para generar una cabina. Yo voy a hablar con el presidente del club. Va a ser puro ingreso para el medio de la cabina. Usted es un gran medio. Usted es el medio de comunicación del San Juan Rugby. Excelente medio de comunicación. Es más, el último Ovalados Frensas que entregamos cuando se podía entregar Ovalados Frensas. Usted es un gran medio. Eso es lo que no se da cuenta. No, 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 no. A ver qué hacen junto a Javi Viernes, que lo venía custodiando. 19 minutos, 15 infracción. Y el penal por Chávez. Gastón Echeverría desde la cordillera. Hola, Gastón. Saludos. 29-7 es el resultado. En casi 20 minutos de juego. Resultado que favorece al San Juan Rugby. No sale el balón. No sale, no sale. No sale, no sale. Así. Juan Pablo Bener. Juan Coñate. Parejo, parejo, parejo. A ver cómo se desenvuelve. Francisco Perelló. Encuentra Witt y se manda. Deja la pelota bien servida en ese rack. Mano, mano. Ahí está, Diego. Luis Mendizábal. Estoleado por dos. Bien detenido. Una vez más, Franco. Una vez más, Juan Pablo. Estoleado por Juan Cruz. Viene la limpieza, Juan Cruz. El Ludo Díaz. Venga le. ¡Que la suelte! Lo dejo todo el mono. Pero la deja bien servida. La experiencia del Marcedino. Al Coñate que le va a costar limpiarla, pero la va a limpiar. Ahí está, Francis Perelló. Juan Cruz para Juan Manuel. Juan Manuel para Martíbal Barrasín. El hijo de Luis Comatías. 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 Ya está con 15. Desde hace un ratito. El equipo de Chacras. Antes había habido retención de Puerto Consuelo. ¡Vale, Rata! ¡Vale! El hijo de Luis Comatías. Y en 20 minutos de este primer tiempo. Decir que hay un nuevo penal que favorece el equipo de Chacras. 29 San Juan Reyes. 7. Luz Panco Mendoza. Llamados. El Tati Llovera. Toma la pelota. Y nos dedica una canción. Acaba de ingresar al verde césped el histórico Santiago Alguín. Atento en la primera fila. vamos a ver cómo resuelve el line-out era para Santiago Pide la seguridad en la segunda posición para el equipo de Chacras ahí estaba Bazán Bazán cediéndola una vez más para Peyroni que con un rastrón deja la pelota bien servida va a haber traje ¡Buenita! 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 ¡Anótenlo Lautaro Ponce! ¡Se llama! ¡Vamos acá, hijo! ¡21 minutos de este segundo tiempo! ¡61 minutos tardó! El equipo de Chacras en llegar en gol ajeno y anotarla perdón no 61 no perdón ya es el segundo traje no me preocupas 21 minutos de este segundo tiempo anota en el marcador el jugador Lautaro Ponce para decir va a estar achicando distancias 12 Club Banco Mendoza 29 San Juan Rugby y aparte de merecido decir que justo lo que hace a la cuestión lo que hace a la cuestión territorial también y de posición de pelota la patada que no se va ancha sin potencia por eso los llamados que se hacen presente y los llamados que hay que atender no podemos dejar de atender era un Pablo mirá vos saludos para Pablo les repito 29-12 el resultado entre San Juan Rugby el Club Banco Mendoza casi 24 de este segundo tiempo el line out y lo jugaron rápido ahí está Iremas Reynoso queriendo ingresar a los 10 metros del territorio ajeno Juan Quintiñate con el balón jugándola con Púbica con el jugador pelota de la fuente píter de la fuente había dejado la pelota bien seguida Juan Manuel Ruiz ahí con el balón ahí está Rodrigo Perillo sacándose gente de esa imagen llevando la pelota bien para delante una vez más Pedro de la Fuente antes la infracción yo no me quiero perder el almuerzo no, no, no no se lo va a perder ¿no te vas a perder el almuerzo en los primeros? no, para nada ¿qué? el almuerzo no nos queremos perder el almuerzo en los primeros en la cantina del San Juan Rugby Club en la cantina del San Juan Rugby Club mire Gabriel te manda saludos sí, al Tony también linda Gabi el Tony Guille también linda Gabriel el tercer puesto ¿no dices? recordadísimo qué viajes interminables de Ushuaia a La Quiaca y de San Juan a Buenos Aires realmente una experiencia magnífica igual no me olvido el partido con Vigordia me olvido que nos quitaste el Seven es reencoroso el Tony Gabriel no te da problema es Mavaco en Onda ahí está el Gastón Echeverría Francis que mira observa está en una distancia bastante importante patea ahí no se va a quedar sumamente corto sin dirección y en 25 minutos de este segundo tiempo habrá que decir que 29 a 12 continúa Vigord Luque y Ponce Luque y Ponce para los puntos que logró el equipo visitante en tanto que Volado Viernes Uñates y Múnica con las conversiones de Perillo se anotaron los puntos para el penal de Perillo para el equipo dueño de casa ahí está Juan Cruyua queriendo tractorear dejó a uno y el tercer y el segundo lo detiene que retiene demasiado tiempo la pelota en el suelo por eso mismo el penal en favor de Chacras que ahora está defendiendo con mejor prestancia su canal sí me parece que el segundo tiempo le ha dado mayores posibilidades a la visita que a San Juan Radio Club que sacó una diferencia notable en el primer tiempo repito sin tener abstenciones claras en las formaciones fijas basado más que nada en una férrea defensa y una rápida reposición de juego con unos tries muy lucidos en cuanto a fue la gestión de contraataque con excelente manejo de Frank Cugnate de Juan Perello muy bien la tercera línea con Rally pero está con un juego bastante distinto al del fin de semana pasado ahí profundo es el equipo de Chacras Javi Vélez en la recuperación la va a correr Pedrito de la Fuente acompañado de el pibe Alba Racín hay retención de pelota la recupera de San Juan Radio no pasando la pelota se va a correr en solitario absoluto bien detenido de San Juan Radio y viene bien apoyado por San Juan Radio y ahí el Chanti que había detenido con la bauta ahí pasamos nada que decir nada que decir hey 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 callado ojo favorice agua 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 a ver al San Juan a precisiones de la colegiada Zavala Casi 30 minutos Andresito que viste segundo tiempo la verdad que decir recién ahora vamos con el gordo 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 de San Juan se anima a desplegar todos sus juegos Pedrito de la Fuente en la recuperación Bazán era el que corría con la pelota adelantado es lo mismo nos repetimos para los que sigamos un punto 29 se encuentran 12 yúban con Mendoza agarra 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 y el equipo seguido el balón la infracción ha tenido discendencia ahí Zavala y el scrum que va a favorecer al San Juan Rugby en proximidad de sus propios tres metros lanzadito desde afuera Azucal sí en la semana pasada también pero ahora creo que pasa por críticas por parte de los que están afuera del juego la semana pasada fue un poquito más hay muchas ansiedades por ahí hay más ansiedades afuera la cancha que adentro la cancha sí dale pibú en óptimas condiciones después de haber sido asistido el doctor Walter Sternan inmediato Walter como en aquel momento cuando lucía Nariés de Banco Hispano lo vimos a Fico al doctor Fico Sternan el tigre de Bengala de Los Tilos de Banco Hispano y de Liceo de Mendoza seleccionado seleccionado de Buenos Aires seleccionado de San Juan y de Mendoza y va a tener seleccionado la recupera después no tiene la pelota Pablo en San Juan no 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 y va perdiendo de una manera de goles en la pista asombrosa cero posesión y excelente función en defensa contra la posibilidad de tener una recuperación de la misma dentro de de la defensa pero muy muy floja en las formaciones fijas la escuadra local hoy lo vemos moviéndose a Santiago González Oieni para mí va a entrar en minutos nada más casi seguramente diría que por Frankito Uñate para mí Ruxala Ruxala protagonista Ruxala ya lo vemos sacándose la pechera con las órdenes de Batisati ahí la abre Franco Uñate cediendo la para Felipe González el Felipe González que la deja inservida Francisco Perillo jugándola para la finalidad que nos puede correr bien detenido por parte los penales claro reventura de la cusulosa de la cusulosa de la cusulosa de la cusulosa repito 32 minutos casi 30 y fracciones 29 San Juan en rayo 12 de la cusulosa y ahí sí va a ser ingreso uno de los últimos campeones argentinos con la selección de la cusulosa de la cusulosa de la cusulosa sale Franco Uñate muy acudido ingresa con grandes aplausos también el Santi González Santiago González Oieni con la 23 en la espalda una vez más una de las tantas Videl en la santa tiene que hacer dos jugadores muy importantes si mirá ahí lo tenés al Feli González queriendo gambeter la pelota no se lo permitió a Feli abriéndola se viene el equipo de Chacras go go la operación Clema Reynoso nada que decir la pelota ahora a manos de Pedro de la Fuente bien seguida para ahora el Santi González Moreno ahora sí se va la pelota para adelante buen movimiento de ida buen movimiento de vuelta va a haber tarjeta amarilla o no no hubo aclaración para que no haya más diálogo ni sentencias ante la presencia del árbitro mucho trabajo para Mayra Zavala hoy 34 minutos de este segundo tiempo 29 San Juan Ravio vamos a preguntar cuánto es el tiempo oficial si te parece Pablo a la mesa de control 32 minutos Ricardo gracias Ricardo que volvió a la a las mesas de control a la mesa de control gracias Ricardo 8 minutos de tiempo Benjamín Olivera que está ingresando con la 22 en la espalda buen día buen día buen día Tres try a los Messi El final que Fabrizzi al equipo de Chacras ahí avanzando la pelota doy la mano con Montillo Excelente jugador y después el jugador sinceramente de Mésica Bueno, ¿qué pasó? ¡Bien! ¡Bien! La ventana de Cabernet Scrawn primero ¡Bien! 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 Le salió el árbitro del alma a Garello ¡Bien! 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 Desde el 2007, 2008 que no dejó de arbitrar para darle rienda suelta a lo que un papel colgado en las paredes de casa de mamá ahí dice que uno es técnico superior al periodismo y otro que dice que soy locutor nacional pero bueno algún día lo debemos valer Juala, Juala, dale algún medio que haga lo propio y no propongan periodístico independiente, ¿no? 36 minutos de juego 36-30 de fracción La media de Zavala y un franca charla con Santiago de Edela gracias infinitas a todos los que se han hecho parte de esta transmisión de Valados a través de la fanpage 29 se encuentra aquí, 12 Banco Mendoza le decíamos el chacrense le decíamos el chacarero perdón y nos corrigieron, no, somos chacrense fue acá en esta misma casa no, en la cancha un día soleándonos del otro lado tomando sol 29 de 12 Pablo la participación si, si, 29 de 12 el equipo de Santiago Luque el equipo de Gustavo ahí está Videla una vez más desde lo alto abriéndola para el lado ciego González González que no puede desde el avance dale, dale 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 señores blanco Gutiérrez perdón esquina nota trae, 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 trae para Blanco para decir, para contar 29 de San Juan y si analizamos Pablo son 12 puntos a tema en este segundo tiempo la visita al local vamos a ver la conversión 29 de 17 repito, 29 de 17 es el resultado momentáneo de este partido muchos que estudian no va a haber conversión saludo para el profesor feliz día por ayer querido profe José Uñate que gusto que se dio hoy con el try de Frankito 29 de 17 en los últimos minutos de este segundo tiempo Francis Pérez pórabe para arriba la poli sin problema en cuanto a lo que hizo durante el primer tiempo porque me pareció bastante productivo al menos cuando tenía la pelota la tenía de mejor forma sí, no realmente repito muy buena la chiquita en defensa la remuneración pero muy buena la chiquita y la chiquita fue con la pelota ahí capitalizando el juego de manera no ortodoxa mira Pedro de la Fuente Albarra 5 en el balón ahora José Polino Moreno a ver que hace Aguil Santi González abre la pelota para Juan Pablo Benier una vez más el Santi se eleva la pelota para adelante Juan Pablo evidentemente por eso mismo el Scrawn que entre 22 y 10 metros en terreno propio va a favorecer para mí 40 clavados en este momento decía va a favorecer el Scrawn al Club Banco Mendoza Pablo nos fuimos de balados 3.55 el fin del jueves si señor pidiendo competencia para Argentina 15 llegamos a nuestra casa y había competencia para Argentina 15 torneo en octubre en Uruguay o se olvidan de informar y después nos cuentan así que no pero un torneo junto con Estados Unidos van a tratar de hacer un torneo parecido a lo que era las copas de las Américas bien por Javi Viernes Santiago Alguien con la seguridad dice vení vení vamos a consolidar esta Juan Pablo se iba a correr Juan Pablo viene a llegar a los 22 metros de terreno ajeno bien custodiado por el Manuel Villas abriéndole al Santi ahora jugándola con el Feli González que le deja bien servida Juan Cruz Uva sortea uno pero el segundo no arremetiendo tractoreando Polina Moreno una vez más Juan Cruz una vez más Uva ahí Peter de la Fuente y hace Pedro de la Fuente deja la pelota bien servida ahí Francis Pellichó abre la pelota largo para su hermano Rodrigo Rodrigo que no termina de consolidarla para el Barracín vamos al final por offside ya están pidiendo palos 29 San Juan Rugby 17 a ver Edu Edu ah perdón Martín Basano Martín Basano jugador muy interesante super desequilibrante super desequilibrante y un segundo tiempo donde San Juan no ha tenido posibilidad de obtener pelotas claras y terminan aprovechando dos penales mira el Francis que se prepara patía y no se bancha señoras y señores y todos absolutamente todos vinieron no